Mire, alias Fito, que además tiene a su cuñada concejala en el municipio de Manta, Lady García. No, concejala, la cuñada de alias Fito, concejala en el municipio de Manta. Pero más allá todavía, la hermana de Lady García es asambleísta, asambleísta actual y es miembro de la Comisión de Fiscalización del Ecuador, de la Asamblea del Ecuador. Justamente ella es la segunda, la segunda en la lista justamente de la lista nacional con Carrillo es justamente, es justamente la concuñada de alias Fito. Asesinado, sí, efectivamente la señora que está ahí en pantalla, ¿no? Ella resulta ser que es la concuñada de alias Fito, ¿no? Era cuñada del asesinado hermano de alias Fito y alias Javi, entre paréntesis alias Javi, otro delincuente de los choneros que fue liberado en el gobierno de Romo y de Moreno, ¿no? Y que no pasa absolutamente nada. Tenemos toda esta información, se entrega esta información, se denuncia con esta información y resulta ser que nos investigan por entregar la información. O sea, advertimos, alertamos a la propia fiscalía, ¿no? Que tengan cuidado, que se está filtrando la información de la fiscalía, ¿no es cierto?, de información de los buenos fiscales, que hay muchísimos buenos fiscales que hacen un trabajo honesto, se juegan por el país efectivamente y que están en riesgo de su vida, porque están filtrando la información a los criminales, porque les están mandando a matar a los fiscales como tal.